Saben, los juegos para un público adulto siempre han existido, al menos desde la época del atari, pero no sería hasta el super nintendo y la genesis que vimos cosas más maduras como thrillers de terror y fueron mejorando en las siguientes generaciones, pero ¿realmente ha mejorado el contenido? Si hay un patrón que se repite en muchos juegos con la clasificación de únicamente adultos o para mayores de 17 años, es que lo único que les garantiza esa clasificación son las referencias al sexo y toda la sangre, no me malentiendan, yo adoro la violencia absurda y sin sentido como cualquiera, pero lo triste de esto es que si le quitan las chichis y la sangre a uno de estos juegos, entonces cualquier niño de preescolar que aprendió a decir azul en inglés con Dora la exploradora, te podrá hacer un ensayo de lo que va la historia del juego, así que pondré un ejemplo de dos series animadas para que entiendan mi punto con mi mayor queja con los juegos que son clasificados para adultos, y esas dos series son La Casa de los Dibujos y South Park. ¿Saben por qué uno ha durado desde 1997 y el otro con suerte creo que llegó a tres temporadas? La respuesta es sencilla y es el cómo manejan su humor negro, mientras que uno simplemente se dedica a ser vulgar y repugnante para hacer reír, otro usa las burlas dudas para hacer un comentario en problemáticas sociales y aunque Trey Parker y Madstone han dicho que no les gusta hacer lecturing y prefieren burlarse de un tema, no podemos negar que el humor crudo de South Park hace que la gente reflexione sobre algún evento social o por lo menos este le dé atención a esa problemática y ese es el punto del humor negro que es llamar la atención sobre algún problema social que estemos viviendo y es por eso que la gente vuelve a reírse de la desgracia mientras que La Casa de los Dibujos solo se dedica a ser vulgar por el simple hecho de que pueden serlo. Hay muchos videojuegos que tocan temas sensibles como la política, la deshumanización y son títulos potentes como la saga de Metal Gear o la saga de Nier, incluso planteamientos que nos dejan cosas como Asuras Rat o Grand Theft Auto que son bastante buenos. Pero en el otro lado de la balanza tenemos juegos que lo único que tienen para ofrecer es sexo y sangres tales como Outlast, Sanitarium o The Evil Within. Obviamente no tengo ningún problema con juegos que no tienen otra intención más que venderte violencia absurda y chichis como no sé Doom, pero tenemos esos juegos que tratan muy duro de ser too deep for you y fracasan miserablemente que simplemente se vuelve más violencia absurda y sin sentido como Hatred que plantea un problema social pero es solamente matar por matar y es simplemente un matadero más del montón. En realidad si te dan la clasificación para adultos, tienes de dos sopas, ser como Doom y no tratar de vender algo que no vas a hacer y simplemente ofrecer litros de sangre o realmente aprovechar dicha clasificación y tocar temas delicados y duros de digerir para cualquier tipo de público tales como Heavy Rain o Bioshock que dejarán pensando al consumidor. Porque aunque yo como una persona que estudio arte no considero que los videojuegos puedan llegar a ser arte, el hecho de que algo no sea arte no quiere decir que no podamos tener un pensamiento crítico sobre algo y por tanto soy partidario de que haya más juegos como la saga de Metal Gear o Silent Hill para que el medio sea tomado en serio, pero al mismo tiempo no importa que haya sagas que realmente inviten a reflexionar, siempre habrá un noticiero que culpará los videojuegos de cualquier tiroteo.